No se da cuenta que... 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 Acción... Presión... La negra tiene tumbao' Eso es lo que motiva... La figura domina' Demasiado apresiva... Amante al fronteo... Y es una chama vive... Está más fuerte que Messi... Cuando le coles en la FIFA... La me pide... Que no pare... Que siga... Aplica la pesa... Bailando pone disciplina... Un break que tú subes de la cocina... Apaga los gemidos... No haga ruidos... Que no escuches la pesina... Lento... Quítate la ropa... Acción... Qué rica tu boca... Presión... Si en la noche flota... De esto... Pa' que te vuelvas loca... Lento... Quítate la ropa... Pasión... Qué rica tu boca... Presión... Si en la noche flota... Y este... No se da cuenta que... 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 Lento... Acción... Presión... Si en la noche flota... Porque no se da cuenta que... Lento... Acción... Presión... Ey...